Un millón de personas en España sufre la enfermedad de Alzheimer. Se trata de un problema de salud pública con gran impacto en el resto de la sociedad. Así consta en la declaración de Salamanca que han firmado en la ciudad del Tormes periodistas de medios de comunicación de ámbito nacional y regional sobre el tratamiento del Alzheimer en los medios. Al acto ha asistido el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, quien ha señalado la importancia de que las administraciones públicas pongan en marcha programas de apoyo a la soledad. Cada vez va a haber más gente que viva sola y más en territorios como Castilla y León, como Aragón. Son los territorios junto a Japón que mayor esperanza de vida tenemos. Yo creo que la nueva epidemia, la epidemia del siglo XXI, será la soledad y las administraciones tenemos que hacer frente a la soledad. Este manifiesto ha sido elaborado por el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, las Asociaciones de Periodistas de Salamanca y de Valladolid y por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE. Entre los compromisos reflejados en el documento, destaca la importancia de dar voz a las personas con la enfermedad de Alzheimer y a sus familiares, a investigadores y a profesionales, mejorar la formación de los periodistas para que sean más rigurosos y evitar los enfoques victimistas.